Bueno, vamos a empezar de nuevo. No, mentira. No, vamos a hacer... ¿Alguien me puede alcanzar agua? Bueno, quiero agradecer... Primero a todos ustedes, a toda la gente, ¿no? A toda la gente, y lo digo y no me canso de decirlo, a toda la gente que nos apoya, que nos brinda su cariño, que creo que es incondicional. Y bueno, gracias a todos ustedes. También quiero agradecerle a la comuna local, al señor Intendente Viti Banquio. No sé si estará acá en esta noche, pero quiero agradecerle a él y a todo su equipo, a Secretaría de Cultura de la Comuna. También a la Asociación Mutual, quiero agradecerle infinitamente. Ya es la segunda vez que hago esto y me han brindado este espacio y bueno, simplemente quiero agradecerle con todo el corazón. Gracias. Y bueno, como pidieron otra, pero antes de hacer otra canción, vamos a presentar a los músicos. Tenemos, no les voy a decir acá adelante porque ya nos conocen, lo dejamos para después. Tenemos en batería un joven de la ciudad de San Jorge, que siempre está con nosotros. Francisco Mondoni, fuerte el aplauso para él. En bombo, percusión, quien lo acompaña. Mi suegro, mi suegro, carancho Marcelo Mondoni, padre de Francisco y de... No lo decimos. La flor. Es mi suegro, él me dice mi yerno y bueno. Otra persona que siempre nos acompaña y ya desde muchos, de muchos años que arrancaron los del horizonte. Aduo, mi papá Enzo y mi hermano Fabián. Siempre estuvo con ellos, me refiero a un hijo de este pueblo, un músico. Guillermo Estolitre en el Baje. Viene toda su familia, viene descendencia, herencia de músicos. También un amigo que fui conociendo, fuimos conociendo en eso de andar cantando, que está en el teclado, el amigo Charlie, Mauricio Alvera. Fuerte el aplauso para él. Y otro amigo que también, por eso de andar cantando, lo conocí en Peñas, que a veces solían venir aquí a San Martín. Nosotros llevamos para Galve, lo hemos encontrado en muchos lados, a este querido amigo santiagueño, bandoneonista, Juan Castaño. Fuerte el aplauso para el amigo Juan. Y bueno, también tengo que presentarles a una persona que me ha ayudado en estos dos años, ya va para tres, que me ha ayudado en esto que es el canto, que me ha marcado en la respiración, que me ha dado una mano tremenda. Quiero que te acerques, Patricia. Fuerte el aplauso, Patricia Jaios, profesora de canto. Y bueno, ahora sí, están todos. También quiero agradecerle al amigo Jorge Casco, que está en el sonido. Y a las cámaras de San Javier, a ver dónde están. Ah, acá tengo uno. Gigacón. Quiero agradecerle a los amigos porque llegaron hoy tempranito, compartimos un asado en casa. Sí. Jugamos al fútbol. Con coca. Al tenis. El deportista Facundo lo llevó a la cancha. Agua. Sí. Ellos jugaban y yo era el aguatero. Sí. Se la tomó toda el agua él. Lo estoy diciendo. Bien. Creo que está todo dicho. Les vuelvo a repetir esto. Y esto lo hice a pedido de ustedes. A pedido de ustedes porque no por capricho mío. Y sinceramente quiero agradecerle de nuevo infinitamente a toda la gente. Y este recital se lo dedico a mis colegas, a mis colegas del canto de acá, del pueblo. Que mi deseo, como siempre lo digo, que es que le vaya mucho mejor que a mí. Ese deseo es de corazón. Ese deseo es de corazón. Y lo pongo por testigo a Dios, que es de corazón. Quiero agradecerle también, esto se hace largo, pero bueno, valen los agradecimientos. A mi mamá, no sé dónde está, que también... Ella me da toda la fuerza. Gracias, mami. Y a mi papá también. Que le da la plata el fin de semana para salir. Éramos tan po... Bien, ahora nos vamos entonces con una canción. No, no, no te presentó, dices, si ya nos conoce. Pero bueno, si quieren lo presento. Primera guitarra. Mi hermano Fabián. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Gracias. Sí. No, no, no. Lo que pasa es que hago todo, yo toco, puntero, canto. Y bueno, para aquellos que no lo conocen, pero no creo que haya gente que no lo conozca, a mi padre, Enzo Coria, más conocido como El Pule. Él es el culpable de que nosotros hoy cantemos, toquemos la guitarra, porque siempre nos fue inculcando eso de chiquitos. Como dijo una vez Facu, él nos vacunaba en zamba. Según mi vieja, nosotros en la cuna y él tocando la guitarra. Ya veo que nos mintió y nos hace creer eso. No, pero gracias a él, porque él siempre está atrás nuestro. Vamos allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Él es el culpable de todo. El culposo. Bueno, si sigo agradeciendo, se van a cansar. Así que vamos con una canción. Gracias a todos. Los llevo en el corazón. Gracias. Gracias. Al mirarte Un día me enamoré No sé por qué Pero me ilusioné De tenerte en mis brazos Y acariciarte Sería un placer Si tú estás lejos No más te extraño Estando a mi lado Tengo el cielo en mis manos Y en mis noches Y en mis noches de desvelo Tus ojos dulces A mi amor dan consuelo Ay, amor, cuánto daría Por tenerte junto a mí Y en el cielo Y en el cielo Y en el cielo Bajaría Una estrella Para ti Sin tu amor no viviría Sin tu amor Moriría Sos la dueña De mis sueños Y en mis noches Yo te siento A mi lado A mi lado Tú 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 Al mirarte no podía entender Tanta belleza transformada en mujer Y tu cuerpo entre mis manos Y el desnuda me haría estrepecer Ay amor, cuánto daría por tenerte junto a mí Y del cielo bajaría una estrella para ti Sin tu amor no viviría, sin tu amor moriría Sois la dueña de mis sueños y en mis noches Donde siento, a mi lado, a mi lado, a mi lado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchísimas gracias Hasta siempre más Ya nos volveremos a encontrar ¿Quieren otra? Vamos con una más Y cortamos